Muy buenas a todos, soy María y os traigo una nueva reacción de la mini maratón de Darling in the Franks. Estamos ya con el capítulo 9, 9, no, creo que sé, no, o sea, el capítulo 9. Y tengo unas ganas de verlo, eh, al poner reproductor he visto una, una... Voy a verlo, vamos, porque, eh, no puedo aguantarme. O sea, vamos, ahí está, la música. ¿Estás feliz? Ah, pues no, me he flipado. No sé, parecía... Ah, me he rayado. Que, wani, kai, chigo. ¡Ah, Navidad! A ver, un gato... ¿Esto qué es? ¿Es el papel de acá? No me estoy tirando los diálogos porque estoy mirando las cosas de... que no se está grabando. Libre ilustrado. Ah, pone tonto el que lo lea. Bueno, tiene una caja de maquillaje. Esta es un gato, la otra que tiene. Creo que es una espada de Grima, o Grima, no sé, tal vez, para entrenar. La tía está en plan, vais a morir todos. Dios. No me entré viendo los regalos y no me gusta esto porque me he extraído mucho. Dios. Tengo de ir al día, ya. Oye, ¿ya toca? Bueno, ya toca, no. No, sí, esta semana. El capítulo de esta semana, no. Pero en el siguiente creo que ya toca cambio de opening. Según la regla general de los animes. Cada 12 capítulos cambian el opening y el ending. El ending ya lo han cambiado. El opening creo que está a punto, ya, de cambiar. Y, ah, también deciros que gracias por el apoyo en las reacciones, tanto de Citrus como de Darling in the France. Ya no tienen tantas visitas como antes, pero es normal. Sobre todo en estas dos semanas que no he subido reacciones. Pero bueno, da igual. A mí lo que me llena son los comentarios. Si nadie me comenta ya es como... Vaya mierda. Y, también, si no respondo a algunos comentarios, no rayes. Porque, no sé, os puedo dar un corazón de momento y después responder otros días después. Porque no tenga tiempo. O directamente no daros nada y de responder a los cinco días después también. Bueno, cinco días. Creo que me he pasado. Pero bueno, es porque estoy haciendo las prácticas del ciclo. Que al final he aprobado el examen. A valer la pena no subir vídeos. Estas dos semanas. Y eso lo han cambiado, ¿no? O soy yo que no me acuerdo. Esa es parte del opening, no sé. Que estoy con las prácticas. Y estoy posttrabajo ocho horas al día. Y haz como... Ahora se va a dejar la cremallera y hace... No es broma. No. Que bonito. Ahora se le tampa la cabeza. No es una broma. Tato cero sale chico. Un gorodo. Dile algo. Que bonitos son todos. ¿Es ok? ¿Era una horquilla? ¡Joder! Desde pequeñito. Le gustaba. ¿Estoy grabando? Ah, sí. Vaya rayado. ¿Qué estabais diciendo? Ah, sí. Que tengo poco tiempo libre para las prácticas. Y... Y por el poco tiempo libre que tengo. Por el hecho para grabar. O... Editar. Y... No sé. Jugar al bruto. Porque tengo que meter bien todos los días. Y... Y... Me estoy inmovada. Y eso. Tengo poco tiempo para responder a los comentarios. De entre semana en el fin de semana. Sí. Yo creo que sí que tengo más tiempo. ¡Guau! ¿Ahora qué? Y tú, que ahora estás más con ella. No, no, no. No, 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 no. Ya, mis amores son 0-2 y oro, ¿eh? No, no, no. No son japoneses. En plan, no están en Japón. Bueno, no sé si en algún momento ha dicho algo de que están en Japón. Si no... Ok. ¿Caminari? ¿Son nubes? No sé. No le he pillado bien. ¿Un clasesario que vuela? Dios. Dios, pero qué... Esa más tocha. Ese trae de todo guapo. Uf. Tentáculos. No, no, no. Hostia. Vale, vale. Eso salva. Menos más. Lo malo es que ahora no puedo enseñar vuestros comentarios del episodio anterior. Me gustaría hacerlo entre las reacciones. Pues porque... ¿Por qué no he podido hablar? Estoy grabando esto un rato antes de que se publique la reacción al capítulo 11 de Citrus. Así que... Eso. Lo aseguro es que grabe la reacción al siguiente capítulo también ahora. Pero ya después siempre lo enseñaré, creo. O cada dos capítulos. No sé. Yo creo que estaría guay. Me enseñar los comentarios como hice en el otro capítulo. No sé. Para ver las teorías y todo eso. Uf. Ahora, momento, Goro... Creo que vi un spoiler de algo eso. Una spoiler. Una imagen de Ichigo sonrojada y con Goro delante suya. Hostia, seguro que está ahora reventada Ichigo por la explosión. ¿Dónde está? Te quiero oro, te quiero, te quiero, te quiero. Te quiero, Dios, Dios, Dios. Te quiero. Ya verás tú. Oh, my God. Se lo ha comido. ¿Qué? Hmm. 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 Qué sincera El otro cagado Ah, soy de decirlo Bueno Ya está Bueno, habré puesto la nota al principio del vídeo En la parte de YouTube Que tenéis la descripción del vídeo Los enlaces Digo, salseo, salseo Que tenéis la reacción con el vídeo Del capítulo, el audio y tal Con mi carita aquí Y el episodio aquí La descripción del vídeo Una carpetita La abrí, la guardé en marcadores Y cuando suba una reacción, nomás que recargáis La página y ahí está la reacción Incluso antes Que tengo que Tengo que dejarlo subido antes De que se publique el vídeo Así que Puede que un día antes Un rato antes Yo lo dejo ahí Le da igual Que se muera oro A tottío ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es el minuto? ¿Qué es el minuto? ¿Qué es el minuto? ¿Qué es el minuto? ¿Qué va a hacer? Se está ya un poco en la mierda el tío ¿Pero cómo lo va a salvar también? Sí, es que Ichigo no puede montarse con nadie Bueno, puede ser que Ichigo se meta en el Franks de Hiro y Zero Chu Ah, bueno, lo lleve en la mano también ¿Qué es el minuto? ¿Qué es el minuto? Llega, 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 llega Vale, ha llegado ¿Y cómo va a entrar en el Franks? No sé Le dará un botón ¿Qué es el minuto? ¿Qué es el minuto? No, 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 no ¿A Hiro lo adoraba un montón? Triángulo amoroso Desde chiquitillo, tío, pobrecillo Chico chan Es no haberse lo dicho Chico aguanta la tía de respiración No, 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 no Uff, menos mal que ha llegado a tiempo Se ahoga Hostia 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 ¡Dale un beso! ¡Dale un beso! ¡Mira, como no hacía un beso! ¡No! O sea, el momento perfecto era que Goro tirara de ella cuando le cogiera de la mano y hiciera y chicos se caían encima suya y le dieron un besito y hacerán ¡pum! ¡Vamos! Ahí está ¡Vine! ¡Ha dejado! La autodestrucción la ha dejado ahí ¡Todo acaba bien! A ver si se confiesa ¡Tenía vuestra guay! O no, no sé Después de pensar de reflexionar tanto yo creo que capaz de decírselo que la quiere y que chicos se queden en plan ¡Ahora estoy rayada! Y luego quiere a Goro No sé, peo demasiado ¡Ahora le va a dar una! ¡Ahora le va a dar una! ¡Ahora le va a dar una! ¡Ahora le va! ah no ah que bonita bomba triangular nunca mejor dicho hostia que bueno que bueno tenía razón ahí Russian diciendo que van a estar muy guay las reacciones ya ves tengo ganas de ver el siguiente no sé si ahora adelanto porque Lenin ha empezado antes del minuto 23 y si duró un minuto y medio entonces sobran 15 segundos tal vez haya adelanto y no lo saquen las jugadas como lo saben hacer que bonito no sé está muy guay el Lenin parece que los Lenin están dedicados todos a las chicas tiene toda la pinta tanto el primero como el especial de la playa como este y la canción me mola también un montón no sé me tengo que acostumbrar a la canción es como el opening que al principio era como pero ahora me encanta que guay yo me siento un poco en citro cuando todavía me puse ahí como me vi estando la reacción y fue como vergüenza y no dios no no hay no hay no hay en fin pues uff no sé si irme a comer o reaccionar al siguiente creo que voy a reaccionar es que tengo muchas ganas en fin ya luego me arrepentiré si no me da tiempo a comer pero bueno da igual en fin pues no ha sido muy buen capítulo no sé ya que Ichigo lo sabe ya puede ya puede reflexionar sobre su relación con con Goro y no sé yo creo que al final va a acabar con él no sé ir a no sé se empezará a fijar más en Goro y yo creo que me empezará a gustar más y empezará a pasar un poquillo de de este de Hiro no sé porque Hiro está está enchuchado con 0-2 vamos y ya está yo creo que va a ser así y pues ya está voy a reaccionar el siguiente ya que tengo unas ganas ya sabéis que pasado mañana lo tendréis en el canal y luego el sábado la del capítulo 11 y el domingo la del capítulo 12 va a dar el Nindafranx por un tubo y ya después la siguiente semana pues seguiremos con el 13 después el 14 y así pues hasta que acabe así que nada espero que os haya gustado mucho esta relación pues déjenme un buen like si ha sido así compartid el vídeo para que llegue a mucha más gente suscribiros y activar la campanita para no perder ningún vídeo del canal y nada más nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima